Dime, y este, en este proceso electoral que empieza el próximo día 20, el próximo 20 empiezan las pre-campañas presenciales, estamos metidos por lo regular en la Ciudad de México, y en lo que pasa, Morena tiene ya todos sus candidatos, y también a las otras ocho gubernaturas, más la Ciudad de México, la oposición todavía no tiene, ¿no? Incluso está fracturada. No le veo por dónde. ¿Tú ves algún espacio para esa oposición, PAMPRI y PRD, metidos en coalición? ¿Les ves un espacio verdaderamente para 2024? ¿Veinticuatro? Quizá en algunas regiones, en algunos estados, algunos del norte del país, en donde están más afincados en el sentir de la gente, en donde todavía, de manera reciente, llegaron a ganar gubernaturas, tanto Acción Nacional como el PRI, llegaron a ganar. El Partido de la Revolución Democrática no ganó nada, más que aliado, ¿no? Pero sí, hay sitios en donde creo que pueden resurgir esas fuerzas locales, regionales, estatales, no más allá. A nivel nacional no veo lo que sería deseable, ¿no? Una competencia más verdadera, ¿no? Más contienda, más participación, más activación de la gente, de la ciudadanía, que no ve de dónde agarrarse, ¿no? O sea, no ves muchas alternativas para la oposición, en realidad. Y la cuestión es quebrar la oposición, quebrar el PRI, quebrar el PRD. Morena tiene camino libre, pero es deseable una oposición, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que Morena, también hay que decirlo, si no se cuida, puede generar un monstruo dentro de sí mismo, creyendo que las tiene todas las de ganar. Y que todo va a ser un día de campo. Creo que si se descuida Morena, puede caer en lo mismo con el tiempo. Aunque ganarse las elecciones, le puede pasar lo mismo. Digo, todos los partidos tienden a reblandecerse en sus estructuras, tienden a dar traspíes y vuelcos en sus políticas, ¿no? Pero, este, si no se mantiene una unidad, si no se mantiene una verdadera fuerza, pues tampoco puede llegar muy lejos Morena, ¿no? Este, aún suponiendo que gane la próxima elección, ¿no? Yo no veo que la cuarta transformación vaya a perdurar de por vida. O sea, ya encontrarán la oposición. Yo creo que en este país va, hacen falta buenas oposiciones, leales oposiciones, oposiciones preparadas, y que es lo que deberíamos ver y esperar los mexicanos. Pues no, no está esperando que todo el mundo fracase, ¿no? Pepe, algo que se me quede por ahí. No, pues es que, al contrario, me la pones difícil porque estamos aquí hablando de profecías, vaticinios, ¿no? De bilatero, estoy...